En medio de incidentes está llegando la novia en compañía de su padre Horacio Cartes hasta la Catedral Metropolitana. Varios manifestantes están aquí reclamando que esto es una voz tentosa, es lo que dicen los manifestantes. Ahora está llegando la novia, el novia llegó hace 15 minutos aproximadamente hasta este lugar. ¡Guau, ese perrito es el perro más divino que he visto nunca! ¡Guau, ese perrito es el perro más divino que he visto nunca! ¡Guau! ¡Cuánto glamour hay narcotráfico! ¡Cuánto glamour hay narcotráfico! ¡Cuánto glamour hay narcotráfico! ¡Lagrón lo que son! ¡Lagrón de mierda lo que son! ¡Marcotraficante, hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡ degradationas, produção! ¡La novia, discordas, producción! ¡Pora de verdad ha sido lo que tankahale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La novia ingresó sonriente y celebrando también con gritos al lado de su padre, en compañía de su hermana también, y ahora está esperando que le abran la puerta principal de la Catedral Metropolitana para poder ya hacer su entrada triunfial. Los manifestantes estuvieron desde muy temprano esta mañana, se tuvo que pedir un refuerzo inclusive de agentes de la Policía Nacional para resguardar el sitio. Ellos reclaman de que hay gente sin empleo, golpeada por esta crisis económica debido a la pandemia y que no era justo, decían, de que se haga una fiesta ostentosa en medio de esta crisis en la que está asumido el país por el COVID-19. Los manifestantes están debajo de lo que es la esclanada y ya la novia está aguardando para ingresar a la Catedral. Recordemos que el novio llegó hace aproximadamente 15 minutos en compañía también de su padre y de sus hermanos. El novio llegaba en una BMW descapotable manejando su vehículo, se bajó y no respondió a los manifestantes quienes también los esclachaban y solamente atendió a decir muchas gracias por asistir hasta este lugar y ya se dirigió para ingresar también hasta el altar de la Catedral Metropolitana. La boda debía realizarse a las 12 puntualmente. Vemos que ya está con cerca más de 40 minutos de retraso y la novia está esperando de que él abra la puerta principal para poder ingresar. A sus espaldas hay una fila de guardias de seguridad del sector privado, también policiales y posteriormente ya están los medios de prensa, de diferentes medios radioales, escritas y televisivas también haciendo una valla y posteriormente ya debajo de las planadas están los manifestantes esclachando, compañeros. Bueno, pero no se abren las puertas, ¿eh? No se abren las puertas, parece que nos están coordinando. No se abren todavía ellos y es por eso. Hay personas que están aguardando al costado de una reja de la Catedral Metropolitana. Recordemos que hoy es una festividad demasiado importante para la capital del país porque se recuerda el día de Nuestra Señora de la Asunción y varios fieles llegaron, desconociendo que había una boda hoy, llegaron hasta la Catedral y no podían ingresar, le comunicaban a los guardias que no podían ingresar hasta el lugar porque se iba a realizar una boda. Las puertas estaban cerradas desde aproximadamente 10 y media de la mañana ya en este lugar y la seguridad estuvo mucho más temprano, 8 de la mañana. Ya estaba aquí por la Catedral Metropolitana. Sí, en los esclachos las personas ya van ingresando hasta la esplanada de la Catedral y ya están básicamente a la espalda de Sol Cartes esclachándoles. Sol Cartes, Sol, bandido de mierda. Encima le paga gente del bajo, encapuchada, para que no quiten los megáfomos. Bandido de mierda, acaso es el churro, no me arruine de momento, y se lo enloquecemos menos. El país lo enloquece por culpa de ustedes. Me agarraron entre 5. Dios mío, soy una de las personas más pacíficas que hay bien, me agarran y a quién le denuncio eso. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a hacer caso? ¿Qué te dijeron y por qué te agredieron aparentemente los guardias? Para que no arruine el momento de Sol Cartes. Ella me pidió, no arruines mi momento. ¿Qué te dijo al novio? Porque vos te acercaste al novio cuando llegabas a la iglesia y lo escrachabas también. Sí, nada más le dije que ellos son el futuro del país, son los jóvenes que pueden cambiar el rumbo, son los herederos de los que han hecho todo mal y está en sus manos. Y me dijo que sí, eso es amable. Muy amable fue el novio cuando se llama. Sí, muy amable, sí. Era como que no comprendía tampoco mucho el escrache, el novio acá cuando llegaba y solamente la tenía que pedir disculpas y de agradecer de que estaba aquí.